Hola, jóvenes y escudonas y bienvenidos un día más a mi canal, Darchiquenocho, y a este capítulo 4 de CronoTiger, SeteoTiger, bueno ya se va, tío. Bueno, si recordáis en el capítulo anterior al final, acabamos llegando a lo que sería el futuro, y bueno, vamos a investigar qué hay por aquí, porque aquí, creo que podemos entrar, ¿no? Sí, a ver qué hay aquí, cápsula de Trang, útil por aquí. Buenas tardes. ¿Tenéis dinero? Sí. Es de verdad, no conozco este dinero. Bueno, qué más, tengo mercancía que os va a encantar. Uy, una tienda. Uy. 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 ¡Todo loco ya! Poción, mira, super poción, es interesante para hacer, bueno, pues habría que comprar... Hombre, 1200 es un poco excesivo, pero coño, de 16 a 10, o sea, de 11 a 16, son 5 puntitos ricos ricos ricos, es que se los voy a poner, sí o sí, vamos. Y esto hay que comprar 3. Me llegará el dinero para comprar los dos de cascos, también hay que comprar 3, ¿eh? ¿Cómo va a llegar el dinero? Bueno, mal que soy un profesional, ¿eh? Pues se me van a chetar los personajes. Tú no, aquí, pero lo que sería un defensa sí que te vas a chetar, tío. Bueno, de 40, no, de cuánto, de 45 a 51, son 6 puntitos de defensa, más, espérate, más la armadura también. Estamos 51 a 60, ojo la defensa, ¿eh? Ojo. Luego tenemos a esta mujer que se va a chetar en poderío, de 11 a 16 en el ataque. Casquito guapo, y la armadura de hierro, que también le viene genial. Y esta mujer más de lo mismo. Casquito de hierro, y armadura de hierro. Y arco, bueno. 18 de ataque, 36 y 16. Bueno, las 10 van a más o menos igual. El prota va ahí, bueno. Nunca está de más a ahorrar dinero para el futuro, al menos es lo que me digo. Se encuentra una tienda bastante interesante, la verdad. Debería quedar algo de comida en la cápsula de Arris, al nordeste de aquí. Pero para llegar debéis atravesar la ruina número 16. Allí moran a espíritus que son inmunes a las armas. Las pistolas y espadas no les hacen nada. Ah, no. Y cómo los matamos. La cúpula de Truece. No me suena de nada. Esta es la cúpula de Trang. Trititran, Trang, Trang. Reino. Canciller. ¿De qué estáis hablando? No, si buscas comida, ya podéis ir a otro sitio. Este es un vigorizador. Permite disfrutar del descanso de una noche en tan solo unos segundos. Pero te levantas con un hambre. Usar el vigorizador, sí. Esto es para dormir, ¿no? Claro. Esto es un poco hotel-tienda, ¿no? Bueno, no hemos curado de todo. Pero tienes tanta hambre que te comerías un caballo. Ok. Y esto sigue sin poder abrirlo, ¿no? Esto es igual que los cofres esos, tío. Va a haber que dar una vueltecita luego por todo el juego entero para ir abriendo todas estas cosas. Vale, bueno, no está mal. Nos hemos chetado, lo cual mola. Y hemos descansado. Y hemos recuperado vida y p.m. y tal. Así que guay, vamos bien entonces. De momento al menos. Vamos para arriba. Porque aquí ya no hacemos nada. Aquí hemos salido, así que nada. Y habré que buscar la manera de, pues, seguir avanzando hacia arriba. Que imagino que va a ser por ahí en medio, pero no. A ver, ruina número 16. Vamos allá. Podemos esquivar los bichos. Interesante, me convence. ¿Me compensa o no me compensa? No me compensa realmente. Hay un cofre ahí a la derecha. A ver, ¿qué vida quitamos? 106. Uh, el prota se seta, ¿eh? Me ha quitado 11. Vale, al menos la defensa la tenemos bien, más o menos. Acorde a donde estamos. Vale, un par de hostes y se mueve, ¿eh? Genial. Uy, ¿y eso? Uh, que hay que matar a la flor primero, ¿eh? Siempre. La flor caca, ¿eh? Flor cura. Hay que matar las flores primero, ¿eh? Deja chuparme la cabeza. Ay, si se quita la vida y se cura, cabrón. Me ha quitado vida y se cura. 43 de experiencia. No está mal. 80F y un éter. Uh, aquí podemos formar éter, ¿eh? Un cofre ahí. Vamos por él. Si es que me dejan los... Anillo de berserker. Pinta bien para el prota. Algo me dice. Ataque y defensa arriba. Pérdida de control. Ah, claro. Si me lo pongo el tío, se vuelve loco. No, ataca el solo. Ok. Oye, y las ratas estas, ¿qué pasa? Te han robado una poción. Te han robado una... Ah, que las ratas te roban. Cuidado con las ratas, ¿eh? Hay que ir por... Bueno, ya no tenía ni idea. Ya lo sabemos. Hay que evitar ratas... Por todos los medios posibles, ¿eh? Se puede ir a tomar por culo, rata asquerosa. Gracias. A ver qué por aquí arriba. La planta lo primero, ¿eh? Vale. Planta... No, ese no. Mierda. Bueno, fallo mío. A flor, a flor. Muele flor asquerosa. Muérete, tío. Bien, ya está. La flor cura, tío. ¡Wow! ¿Y esta gente? ¡Ah! Que hacen un volcán y todo. ¡Vale, mira! Son mini volcanes, ¿eh? Te mueras, Casino. Vamos bien, chicos. Vamos bien, vamos bien. Podemos ir mejor, pero bueno. No, vale. Recordad en este juego que las magias son muy importantes dejarlas para los bosses, ¿eh? Que luego los bosses se ponen jodidos y necesitáis todo el peo imposible. Para curar y matar bichos, ¿vale? Desde ese pequeño detalle en cuenta que... No sé, eso que es importante. Nada por ahí. ¡Qué cabrón! Me han robado. ¡Qué falsa eres! Había una pared delante. Lo menos solo roban pociones. Espada de plata. Y me atacan. Claro que sí. O lo primero de la planta, como siempre. ¿Qué dices que es dejar de chuparme la cabeza, tío? ¡Pero tengo muy dura! ¡Muere! Vale. Otra vez. Madre mía. ¡Qué manía con chuparme la cabeza, eh! No sé que me encuentren de buena mi cabeza. 43 de experiencia, 80 de dinero, 4 éter, bueno, está nuestro... ¡Oh! ¡Luca sube de nivel! Genial. ¡Uh! ¡Timarle también! Genial. ¡Oh, vaya! ¡Mira con la rata, hija puta, cómo se mueve de rápido! ¿Estáis viendo eso? ¡Mira cómo se mueve de rápido! ¿Va a rotar la porción, sí o sí? ¡Vamos! ¡No! ¡Me he atascado con el puto mapa, tío! ¡Qué injusto! Arco de plata. Bueno, por cierto, mando una espada también, una de plata. ¡Ah! ¿No era para explotar la espada? Por visto, ¿no? ¡Ah, que ya la tengo puesta! Espada de plata. ¡Hombre! El arco... ¡Hombre! ¡Hombre! Tengo una espada de plata que... No me voy a dar la espada de plata otra vez, porque no está aquí. ¿Me voy a tener dos? ¡Vete, reta escenosa! ¡Ahora! Bueno, hay que pelear con la azul ahora si estás, ¿no? ¡Vaya por Dios! Tienen que sacar pulpos, de verdad. Me gusta lo que se tarda en decidir las batallas, porque como... Eligir el enemigo, me refiero, es un coñacito, ¿eh? O sea, no es que sea complicado, pero es un coñazo. Me tendré que cuidar, por cierto. Estamos un poco rotocaetes. Ahora que me han quitado las pociones las ratas. Te mueres, hostias. Gracias. Iré a curarme, pero es que sería volver para nada, ¿sabes? Tendría que volver a enfrentarme a toda esta gente una vez. Y vigilar, rotarme por verían y tarpaciones. Ni tan lejos, ni tan lejos. Madre mía, aquí se puede liar. Voy a curar primero, por si acaso. Por si acaso, por si acaso, por si acaso. Venga, va. ¡Hola, bichos asquerosos! Aquí podríamos hacer una... No. Un ciclón ignio Para intentar matar a... Joder Quería matar a cuatro Pero mataba a dos ¿Vale? Se ha movido el cabrón Al arriba Vale Es lo que hay, chicos Bueno, la he matado Está bien Va a salir bien la jugada Más o menos ¡Mátalo! Ah, pues mira No me han tocado Matar a los cinco Bien Perdí un poco de mana Pero bueno Y creo no sube de nivel Fantástico, tío Voy a ir por aquí No hay que agarro que oculto Busco cosas ocultas, eh Ya sabéis Puta rata Para balear ¡Ahora! Esos son slimes ¿No? Tiene pinta, ¿verdad? Hay que ir por ahí abajo Que hay un bicho muy feo Tiene pinta de ser el boss ¡Oh, Dios mío! Son fantasmas ¿Estos son los que no se podían matar con armas? Exacto Hay que matarlo con magia, chicos Ahora ¡Ciclón ignio! Y ya dos, tres, eh ¡Ah! Soy un pro Slimes raros a mí Bueno, slimes fantasmas Me gusta ganar al bicho ese Pero es que hay otro aquí abajo Igual ¿Lo veis? No pinta bien la cosa, eh Uy, un cofre Eter Bueno Madre mía Madre mía Vale, vamos a hacer otra vez lo de antes Ciclón para estos dos No puedes hacer nada, ¿no? Tienes el ciclón y el encanto No vale para nada Esto es que ataque No va a valer de nada, ¿no? Bueno Combo Lanza llamas Mátalo Bueno, el combo no Sino El ataque, lanza llamas Que lo mate Vale Vale 42 de experiencia Vale Eh No sé si enfrentarme a este tío Es que tiene pinta de ser difícil, chicos Pero no la juego, a ver Especie de pollo grande ¡Ay! Mátalo Uy, aguanta bastante Uy, me está robando vida, ¿o qué? Dios Que paquita vida Aguanta un montón ¿Has dicho esto o qué? Te parece un puto bol, eh Aguanta un montón, tío Y 22 de experiencia No da tanto como me gustaría, eh No sé si vale la pena Joder Precisamente quería evitar meterme aquí Digo, aquí no hay nada Seguramente, nada Voy a tener que matar a esta gente otra vez Pesados Pesaditos Tío Combo Ciclón y ingestión Ahora He pillado a los tres He pillado a los tres He pillado a los tres Morir Asco bichos Tío, que en los ataques físicos no les vale Por cierto, Marley está un poco tocada de vida Habrá que curarla, eh Cosa que vamos a hacer ahora mismo Cuídate a ti mismo, por Dios Tú estás bien Y tú Bueno, no te lo aguantas Pero no, por si acaso Muy bien No hay nada por aquí, ¿no? Ya que me han obligado a meter por aquí los bichos Va Vamos a ir por aquí arriba, chicos Si aquí arriba hay un bicho de esos Y puede que también Un otro Voy a matar, eh Quiero la experiencia Ah, no, vale No, no me ataca, eh Bueno, supongo que me saldrá ahora Cuando vaya a salir Antes de salir, ¿veis? O lo imaginaba Este es obligatorio, ¿eh? Esta pelea por cojones Muere No le robes vida Que lo acabo de curar, hostias ¿Te mueres o qué? ¿Que no se muere tú? ¿Te quieres morir? ¿A 22 de experiencia de mierda quedas? Vale, hemos conseguido salir de esta mierda de sitio Vale, ahora Eh, si no recuerdo mal Hay muchos sitios a los que ir aquí Por aquí también, ¿no? Exacto Ruines del 32 Que habrá que ir en algún momento Cloacas antiguas Cúpula Arris Ahí es donde tenemos que ir realmente, ¿no? Voy a guardar Porque el robot estaba en una de estas No sé dónde A ver aquí, ¿qué hay? Primero nada Las cloacas antiguas Centinela Si a los intrusos Será mejor que informe al reptador inmediatamente ¿Reptador? ¿Qué coño reptador? ¿Puedo caer? No No sé yo si es buena idea Meterme aquí Que vida me quita 17 Uy, me quitan bastante, ¿eh? Y aguantan bastante también Uy, no sé yo, ¿eh? Aguantan bastante Me quitan bastante, ¿eh? No sé yo si es buena idea Meternos en esta zona, chicos ¿Puedo decirle que hay un boss? Se llama reptador, no sé qué ¿Sigue vivo, tío? Madre mía Esta gente aguanta mucho, ¿eh? 200 de dinero Sirviente Antes había un puente ahí Es verdad, lo juro, crack Entonces, ¿qué? Se ha ido andando solo No me mientas Es obvio que no hay nada, crack Pero es verdad, crack Viene alguien Largamos de aquí, crack Obviamente el camino es por ahí abajo Porque por arriba a la derecha Me da que ni nada Así que aparte de una pelea Vamos a hacerla Un cofre Vale Y otro cofre en frente Y otro bicho ahí abajo A ver, no sé qué es peor Si el que está ahí abajo de agua O estos que están aquí arriba Si los puedo matar rápido Vale, esto es muy fácil El preocupante es el que está abajo Tío, 21 me quita este, ¿eh? Cuidado con esta gente Quitan muchas... No, estoy... Creo que estoy en una zona Que no debería estar, ¿eh? Ah, muy bien 36 Hostia, me van a reventar aquí No creo que deba estar en esta zona, chicos Más o menos todavía Creo que me estoy adelantando acontecimientos Me quitan mucha vida Me van a reventar, ¿eh? Bueno, tenemos Eter Para recuperar el P Me da esta mujer para curar No son más malos, pero... A ver, creo, aquí Seiscientos de dinero No, está mal No podemos saltar Así que... Ok Pues hay que ir por ahí abajo Vamos a saltar Este lugar no me gusta un pelo Me da mala espina Aquí hay un diario En la última página pone Se acabó No puedo más Al mover... Al menos ruido que hago Los hombre pez me atacan Si hubiera sabido Lo que me esperaba Había preferido La guillotina Morir gritando Aunque solo sea Por vengarme Oye No puedo ir para acá No puedo ir para allá O sea, que me van a estar atacando Los hombres peces Eso es todo el puto rato, ¿no? ¿Este? Ah, muy bien Era una trampa Ah, no me deja hacer El ciclón ingenio Esta gente, ¿eh? Ojo ¿Qué tiene que hacer El ciclón aurea Este? En cuanto podamos Tengo que curarme ya Me urge Madre mía La vida que quitan Esta gente Con los putos rayos ¡Ahora! Y con aura Cura Cura, por Dios Cura Tío, déjame curar Madre mía Esta gente con los rayos De los huevos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Tenéis rayos infinitos? ¿O qué? ¿Lo único que sabéis hacer? ¿Tirad rayos? No me dejan atacar, ¿eh? Por cierto O sea, no me dejan hacer Las magias Tío, con los rayos ¿Qué pasa? ¡Qué manía! Con los putos rayos ¿Queréis estaros quietos ya? Con los rayos Prefiero que tiréis pumpitas Esta gente la atacan Como muchas veces Más que yo Más rápido A todo esto Vamos a matar Madre mía Si es que no me dejan atacar, tío Lo que os decía Estamos en una zona Que no debería estar, ¿eh? Esta zona es difícil Para nosotros Aquí Me acabo de curar Me tengo que ir otra vez No entiendo por qué No lo he podido dar con el fuego Pero bueno, ¿o qué? Estamos en una zona Que creo no deberíamos de estar, ¿eh? Creo, ¿eh? No sé Están me locos Pero me da la impresión Bueno, el bicho está asqueroso Se fue para el lado, ¿no? No estará por aquí Por si había que tocarlo o algo Está claro que si toco eso Van a salir bichos Así que pasando No toquemos nada Qué hijo de puta, tío Qué cabrón eso Toco eso Y con el ruidito De haberlo tocado Salen bichos, tío Qué cabrón, tío Es una trampa, ¿no? Qué hijo de mal Yo que quería guardar partida Y voy para no morir Pero si me matan Puedo cargar la partida Y irme de aquí ¿No? Por si hay un boss ahí Super épico Y chungo, ¿no? Pero no Me han puesto una trampa Qué cabrón La madre con pareo Qué mala leche, ¿eh? Un punto de guardado Una trampa, tío Imagínate que hubiese llegado El punto de guardado Yo que sé He hecho polvo Para guardar la partida Que me matan Y me hubieran matado Me hubieran matado Pero muy fuertemente Pero vamos Pero me hubieran dejado Hecho polvo, ¿no? Lo siguiente, chaval Qué fuerte, tío Qué hijos de puta Pones una trampa Ahí, ¿sabes? En un punto de guardado ¿No? Que se supone que es la salvación ¿No? Me digo, hostia Voy a salvar Qué mala leche tienen, colega No me he acordado de esto Es que no me acuerdo mucho ya De los juegos Hace muchos años Con los jóvenes, un día Lucas, sobre nivel Y Marle, también Bueno, al menos Estamos sobre niveles Con injusticias Pero estamos sobre niveles Voy a curar Porque bandeja Otro lecho En todos los personajes A ver, vamos a ver aquí Otra peda chunga Aquí, tío Madre mía Venga, va Qué remedio Esta vez la vamos a Vamos a liar Venga No están suficientemente juntos Quítate de ahí, cabrón Acércate Vamos a dejar Ahora ¡Oh! Qué cabrón Se ha movido lo justo, tío Otra vez Bicho asqueroso Se ha movido lo justo Para que no le dé, tío Qué cabrón Se ha movido lo justo, tío Qué injusto, colega Se ha movido lo justo Para que no pueda darle, tío Qué cabronazo Tenía que haberme atacado normal No hubiera ahorrado perder tanta vida Como acabo de perder Pero bueno Es lo que hay Ay, Dios Otra vez tengo que curar Estamos un poco en la mierda Esta gente Ojalá que me aguantan Otra pelea más Ven Venga, no puedo ir Este puente Puente aquí a la nada Ok Vale Sin sentido Hay un cofre allí Pero claro ¡Ven tú a cogerlo! Ah Aquí hay caminitos secretos Anda Vamos a ver todas las puertas Fíjate ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Soy un pro ¿Por qué? Por eso el camino secreto Para la derecha Hasta cuando tenemos que ir Supongo, ¿no? Ah, no puede ir Para la derecha Tengo que ir por aquí Por fuerza Vale Y obviamente pelea, ¿no? Otra de las ranas Sirviente, eh Si se pulsa este botón El puente aparece Como por arte de magia, crack ¿A qué esperas? Pues, dale No ha dicho el crack No llega No llega Crack No llego, crack Menudo patracio De pacotillas Estás hecho, crack Viene alguien Largamos de aquí, crack Qué gracia Dale a la palanca Y dice No llego Pobrecito Ha sido gracioso La verdad Hay que dar una vuelta De la hostia Y me dice Algo que me dice Que me va a ver Voces, bichos Uy, cofre Brazal colérico Uh, uh A ver, ¿qué va esto? Supongo que será Ajá Probabilidad Contraataque 50% Hombre Perdería dos de fuerza Pero yo creo que Que va a valer la pena, eh Tener un Un 50% Contraataque Más el prota Que más vida quita Resistencia Sería defensa Hombre, la verdad Es que le vendría bien La fuerza Cualquiera de los dos Precisión ¿Cuánto tienes de fuerza? 5 y 5 No sé Pues Te voy a poner 7 de fuerza A ti Aunque te baje un poco La defensa 52 Tampoco se afirma el mundo Que va a ser mejor Y aquí Pedea Sí o sí Vamos a ver Qué pasa Son tres Y ya casi están aquí Este es el que recta ¿No? Eh Rectador ¿Cómo se atreven A pasearse Por las cloacas Como puede por su casa? Deben de tener ganas De morir Vamos a darle una lección Se lo hagan tener Bueno, se va a tener Jefe Estamos aquí ya Espera Que pasen por aquí Y los haremos picadillos No los reconocerán Ni sus padres Centinela El otro El otro Que es más absurda Y se va Eh Hola ¿Qué tal? ¿Estás bien? Te hace Te voy a hacer polvo Ah, vale Te voy a reventar Por cierto Me ha dejado uno de vida No sé si se me ha dado cuenta Pero yo sí Vamos a hacer un No voy a hacer nada Porque me ha matado Porque soy de los cojones Al tío matarme Ok Una prota, por dios Un lanzallamas, guapo Un ciclón Ah no, que ya ha muerto, vale Vaya hostias, metí al colega Me ha dejado uno de vida, me ha matado otro 100 de experiencia Bueno, no está nada malo Era un, no sé si era un boss o un miniboss Pero ha costado Definitivamente estamos en una zona Que no debería estar, esta zona es para Venir más fuerte, la verdad Por cierto, vamos a curar Por revés Vamos a conectar la mierda, tú estás bien Y tú más o menos estás bien, vale Estamos un poco mal de PM, si hay un boss aquí Uff, estamos mal de PM Porque hay un camino Tío, no quería irme, cojones Me cago en la leche Pero que hacéis, tío Joder, no quería marcharme Tío, quería mirar a la izquierda A ver si podía ir a la izquierda No, ir para arriba otra vez Aquí, tío, a la que te despistas Te atacan todo el rato, eh Joder Acabo de tener una pelea ahí con un bicho súper tocho Y ya están dando por culo otra vez, tío Y porque me he ido para atrás un poquito Que da un paso atrás, eh Esta zona es jodidísima Esta llena de bichos por todo el rato Tío, ahora que te despistas te revientan Definitivamente no debería estar aquí, eh La verdad Porque me están haciendo polvo Es que no debería estar aquí Que me lo voy a pasar, obviamente, seguro Yo creo que sí A no ser que haya un boss al final Que me partan dos De momento, creo que me lo puedo pasar A ver si me dejan de atacar a la pobre Marle Que la tienen reventada, colega Madre mía Una pelea aquí por dar un paso atrás, tío Es increíble, macho De verdad Como si estuvieran de algún sitio, yo, ¿sabes? A menos sube el crono Ya podría subir de nivel, ¿sabes? Quería venir aquí Y me he ido para la izquierda A ver si había camino Pero no Sin embargo, me ha detectado una batalla ahí Porque sí Buah Hay que ir por ahí arriba Pero por aquí, si no recuerdo mal Hay un cofre, ¿veis? Sable relámpago Vale, que esto valga la pena, eh Uh Joder, tirón A ver Hay una subida ahí La pregunta es ¿Vale la pena o no, tío? Todo el principio, ¿no? Ah, miramos vuelta atrás, chicos Hemos vuelta atrás ¿Pero hay una escalera ahí para bajar? No, esto es para salir, ¿no? Esto es para irnos Seguramente Ay, Dios ¿Dónde estamos ahora? Cago en la leche ¿Dónde nos hemos metido ahora, tío? Ay, Dios mío Puede ser que aquí estuviera El personaje El robot Es que sé que Monte de los difuntos Ay, Dios mío Creo que me adelantó Acontecimientos Muy fuertemente Hablando Cúpula del guardián Creo que aquí está el robot ¿Eh? Vamos a guardarlo No tenía que haberme venido aquí Pero bueno Creo que aquí está el robot Puede ser La cúpula del guardián O no No estoy seguro Es que aquí estaba el robot La verdad No se enciende ¿Y por qué está el camino? Esta pregunta, ¿eh? Porque esto llega hasta O sea Venís hasta aquí ¿Veis? Y llega hasta aquí ¿Para qué? Para nada Un cambio más absurdo este, ¿no? No sé Es un poco absurdo Las vallas esas Pero bueno Buenas tardes ¿Qué hay? Ah, este nos va a decir Cómo abrir las puertas esas De ahí enfrente A lo mejor Ah Que tío, tú lo extrañas Estoy deseando ver Qué programa Me va a instalar Profesar Tus palabras Me halagan Y me animan A todo esto ¿Qué tal va el actual? Parece funcionar mejor que antes ¿Y tú lo mismo qué? ¿Y tú lo mismo qué? Sí, lo mismo Vale, a lo mejor Los viejales No, cuánto tiempo Cuánto te has echado de menos Sara No No vayáis Olvidad del monte De los difuntos De todas maneras Solo pueden ir Las personas adecuadas En el momento idóneo Buenas Habéis visto ya mis obras de arte El santuario submarino Y el mil Lo digo Las construí con estas dos manitas ¿Sabéis? Que son maravillosas Son preciosas Vale, pues nos van a decir Cómo abrir esto No sé qué Vamos a ver si me dice algo Tío esta ¿No? ¿Se hizo lo mismo? Sí, se hizo lo mismo Vale, pues Hay que irse de aquí Básicamente Te puedo ir por aquí Sí Hostia tío Voy a tener que Es que Es que aquí creo que hay que venir luego Tío Es que Venir al monte De los difuntos Es que creo que me he adelantado Chicos Me he saltado a la zona Otra Y es que Se tiene con el robot Uy, salió sin querer Cuánto de los difuntos Que hay un objeto Cápsula de fuerza Claro Necesito el robot Porque si no el viento No me Exacto Necesito el robot Vale, chicos Hay que ir luego Lo que sí me han dado Es una cápsula de fuerza Que me voy a poner Pero que ya Vamos a subirte la fuerza A Marle La tiene a 5 Hay que volver, chicos A la zona Precisamente Guau Y luego Que voy a jugar Guadamia Voy a dar muchas vueltas Me parece A ver Bueno, al menos Tenemos el atajo Este Que hemos abierto Aquí Ojo Pero que me ha tratado Esta gente O no Mira No, espérate Nosotros no hemos bajado Por la escalera Que hay aquí abajo ¿No? O sí Ah, sí Vale Sí, sí Sí, sí, chicos Sí No No quería Vale No quería Esta pelea Pero bueno Me han obligado Bueno, mirad La positiva Hemos abierto Todo el camino Para no tener Que dar tanta vuelta Y hemos matado Al boss Que había aquí también Así que ni tan mal Y en teoría Hemos cogido todo Así que Ni tan mal Ni tan mal Chicos Ni tan mal Dentro lo que cabe No vamos tan mal Por aquí arriba Es por donde Se sale ¿No? Lo malo es que Me van a atacar aquí ¿Verdad? Los estos Ah, no, mira Me atacan Genial Vámonos Bueno, mira Por suerte Vamos a poder dar La vuelta rápido Hay que entrar aquí Que esto me lo ha saltado Antes Tengo que entrar aquí Y arriba también Había otra cosa ¿No? Esta era otra zona ¿No? La zona 32 Bueno Muchas cosas Que hacer aquí En el futuro Vamos a guardar aquí Y espero que ahí dentro Me dejen descansar O algo Porque necesito Curarme Bueno, puedo usar un refugio También es verdad Pero aquí de momento No parece que haya Ningún enemigo Así a priori Creo que aquí va a estar el robot Es que el robot Tiene que salir En algún momento Bueno, hay enemigos ¿No? Ah, no Son tíos Gente Vale Esto es como un hotel Otra vez No, seguramente ¿Qué me van a dejar dormir? Y supongo que a lo mejor Me venden algo ¿Quiénes sois vosatras? Uy ¿Dónde habéis venido a vosatras? Hemos atravesado las ruinas Que hay al oeste de aquí Vamos Escuchad todos estos muchachos Han atravesado las ruinas ¿Eh? ¿De verdad? Así que existen personas Capaces de derrotar A los mutantes Sí Soy un pro Ember Papá me va a traer comida pronto Mi marido se fue al almacén De mi perro es del subsuelo Desde entonces No le hemos vuelto a amar Pensímos que lo regrese ¿De verdad venís De la cúpula del oeste? Sí Está bien Tampoco es que me importa mucho Si le digo que no ¿Eh? ¿Una distorsión temporal? ¿De qué habláis? Yo no entiendo de eso Pero si conseguís activar El ordenador del subsuelo Quizá podáis encontrar Algo de información A ver Quiero hablar con este claro Vale Este de aquí Se encuentra La cúpula De Prometeo Y una fábrica abandonada Pero es imposible llegar La zona está repleta De robots transform Trastornados O sea que tenemos que ir por arriba ¿No? Ok Se puede llegar al continente sur A través de las cloacas Pero no os lo aconsejo Allí se encuentra El monte de los difuntos El origen del cataclismo Además Por muy fuertes que seáis No tenéis nada que hacer Contra los mutantes Que borran las cloacas Pues me las he hecho chavala Que sepáis Que me he cargado Todo el bicho de las cloacas Un encienado Ha construido una cápsula Cerca del monte de los difuntos Para observarlo Está como una cabra ¿Qué tanto podemos? Sí, sí Por Dios Gracias Gracias Tío Gracias Necesitaba esto Oh Dios Gracias Y tengo un montón de hambre Que sí Aquí dice el viejo Uy, perdonad Ni siquiera os he dicho Cómo me llamo Soy Don Descendiente del antiguo Director del centro de información Cuando todavía existía No, en el subsuelo De esta cúpula Tenemos un superordenador Y un almacén de víveres Pero hay un robot patrullo En todas las zonas Que ironía El almacén está repleto de víveres Y nosotros nos morimos de hambre El almacén es aquí abajo ¿No? Ahora iremos, supongo ¿Vais a ir al subsuelo? Por supuesto Bueno, por supuesto Nosotros lo hemos intentado muchas veces Pero siempre hemos fracasado Bueno, no perdamos nada Por intentarlo, ¿no? Me alegra ver que los cobreres Tenéis iniciativa Pero tener cuidado Y volver vivos No quería bajar Quería mirar por cosas A ver, ¿qué me queda por hablar tú? ¿Qué te cuentas? La puerta con el emblema No hay quien la abra ¡Está atascada! ¿Qué puerta de emblema? No tiene ninguna, ¿no? Bueno, vamos a guardar Y bueno, obviamente hay que entrar en el sótano ¡Hola! ¿Tenéis dinero? Sí Seguro que este dinero es de verdad En fin Esta es la mercancía que tengo Ah, pero esta es la misma tienda Por si no fui a la otra Venden lo mismo Vale, ok Venga, pues esto está Vamos a ver, vamos a la sótano este A ver qué encontramos aquí ¿Voy a salvar a vuestra espe... Una pregunta tonta? Espérate que por ahí Voy por ahí Hay un camino que no hemos ido Pero, espera, espera, espera Ah, sí, me han sido Vale, es que es para salir de aquí Vale, vale Pensaba que no me hubiéramos ido por el puente este Pero sí Vale, vamos al sótano esta vez Vamos a salvar a esta gente A botarle la comida, hombre Pobrecitos Hay que tocar aquí, obviamente Esta consola controla el cierre de la puerta Necesitamos la contraseña Puerta esa que no puedo ir, por cierto Me deja andar Ok A ver, que hay primero aquí arriba Por aquí ni nada, ¿no? Por aquí tampoco Obviamente hay que ir a la derecha, ¿no? No sé cómo saltar Pues nada, por aquí entonces Arriba, derecha, arriba, rata, abajo Que hay Camino No, pues mi camino, ¿no? ¿Y abajo? Un poco Vale ¿Derecha camino? No, hay que ir a la rata, ¿no? Cago en Cuidado con las ratas que te roban, ¿eh? Supongo que hay que ir por la izquierda, ¿verdad? Obviamente Bueno, pues Dudo que hay que arriballarlo, pero Bueno Sí, ya sé que no hay nada Pero hay que mirar por si acaso Hay algún cofre o algo, ¿sabes? Alarma 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 Ah, ah, ah Ah, ah Ay, Dios Un robot Ejecutando el programa de seguridad Un crono ¿Qué ha sido eso? Marley Vamos a destruir este cacharro Uy, que viene con cacharritos Combo Técnica ignia No le puedo dar a los dos Mierda Pues Habrá que matar al boss Dale al boss Ataca tú a este, venga He quitado cero Bien Vale, no está mal Justo lo que yo quería Vale, hay que matar a los chiquitines, ¿no? Porque si me la lian Ok Bueno, a saberlo Mete un contraataque Menos mal que tienes contraataques, ¿eh? Yo diría que Hombre, sí que lo has hecho ahí Mira, ahí sí has hecho el contraataque Vamos a hacer un Ahora Cura a todos, tío Te lo lanzallamas, a ver Cero ¿Cómo mató a este tío? Cuatro Ah, a físico No hay que hacer mages Es físico todo Vale, vale ¿Dos? ¿Cómo que dos? ¿Y el tres, tío? Te lo ha saltado Uno No me voy a castigar Si me voy a hacer un ataque a Tocho No creo que me mate Ah, que invoca a bichitos, ¿no? Vale, ok Vale, vale, vale Triple ataque delta Esto es lo malo Que te lo haga a los tres personajes Sí que matan a los bichos chiquitines, ¿eh? Si no hace ese ataque Y nos revienta Oye, 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 oye Perdona Que me hagan dos veces el ataque ese Para matarme del tiro Es un poco injusto ¿No te parece? Porque mira la vida que me has dejado Hijo de puta Me ha matado, ¿verdad? Esto es asqueroso Me ha matado de milagro ahora, ¿eh? Madre mía Este es el tío más falso, colega Bueno, bueno, suena Queda el otro Podéis matar al bicho ese ya Por el amor de Dios Gracias Cura porque Estamos tocados Y si el bicho este moro Todos los bichitos Como me hagan el ataque delta ese Me van a matar Vale, vale, vale Ya empezamos Tres Se ha saltado el cinco, tío Dos Uno Quieto No hagas nada No ataques A ese mismo A ese A ese Vale Al menos ya no pueden hacer el ataque ese De tres, ¿no? Claro Vamos a hacer el ataque de uno No pasa nada Ahí, buen crítico Ahí, mátalo Vale, genial Ahí erro con el grandote Vale, ya se han dejado matando Para que no me la lié Con el ataque ese Cinco Perdón, ¿eh? Debe estar al caer ya, ¿eh? No puedo faltarle mucho Cuatro Tres Desmoronamiento Ha muerto, chico Hemos ganado Vale, pues menos mal, ¿eh? O sea, no era tampoco súper difícil Pero A ver, hay que pillarle el truco, ¿eh? Trescientos de experiencia Seguramente subirán de nivel alguno, ¿no? Mil de dinero, bien Ah, no, subirán de nivel Coño ¿Cuántos queda para subir de nivel, tío? Ah, mira Cuarenta y uno, cuarenta y uno En serio De verdad Ojo, que se van a poner El mismo nivel que el prota Y ojo, ¿eh? A once ya A los tres Vale, vamos para adentro Hemos llegado al Almacén Buah, qué peste ¿Te ha comido nada o algo o qué? Está todo podrido Parece que el refrigerador no funciona Váyanme por 10 Mira, Crono No respira Debe haberse muerto aquí Lleva algo en la mano ¿Qué será? Parece una semilla Una semilla ¿Y podría germinar en este sitio? ¿En un sitio así? Yo veo Pero yo con los cofres Tiene una pinta Súper éter Hay algo escrito en un trozo de papel sucio La rata no es una estatua Conoce los secretos de esta cúpula Atrapadla La rata que vimos antes ¿Recordáis la rata? Que yo pensaba que no iba a robar Y resulta que no Interesante Que buscan a la rata Que ahí está Mirad, ahí está Chitón A ver si se va a espantar Corre tras ella Y pulsa A Para atraparla No llego Ya Te pillé Ya está Te tengo Ay, perdón, perdón Os lo contaré todo Para activar el interruptor Pulsa A Y B En ese orden Cuando hagáis el sonido A y B Vale Vale A y B Vale A y B, chicos Vale ¿Cuánto estaba aquí? ¿No habrá un caballito secreto? Eh... ¿Era por aquí, no? No A y B A ver, acuérdate A y B A ver, acuérdate A y B es la contraseña De abrir la puerta A y B A y B A y B Acuérdate A y B A y B Toma Ja, soy un pro Uy Estas retas no serán de las que... Son peleas Objetivo movimiento Vale Vale Vaya con el robot, eh Sube de nivel las dos, ¿no? A 11 Luka Y Marley Perfecto Están los tres personajes a nivel 11, chicos Por arriba no parece que haya nada Hay un cofre aquí, mira Super Ether Bueno Eh... Voy a curar un poquillo al menos esos dos personajes También te digo una cosa Podríamos... Subir aquí un momentito Curarnos O dar partida Lo típico, ¿sabes? Para no gastar a la hermana Que parezco subnormal, también te lo digo Venga Vamos allá, chicos Vamos a terminar esta zona, ¿no? Y ya acabamos hoy Y ya mañana seguiremos, teo Estamos ya a 40, bueno, 50 minutos con la tontería, ¿sabes? Ah, pero está que esta gente lo que lo pasó de ellos esta vez No lo vayos queráis Mucho insecto hay aquí Aunque... No sé... Hay que ir por la escalera de... Hay que ir por ahí abajo O sea que tengo que cruzar todos los insectos estos Si no me tocan, mejor Soy un poro, la primera chaval La me han tocado, eh No sabéis cuál es el problema Que si hay un bestiario Voy a tener que matarlos Así que vamos a matarlos Por lo menos para que me vaya contando Bueno, ha muerto rápido este Es un crítico guapo, eh No me quita mucha vida, eh O sea que son fáciles de matar a esta gente, eh Vale, ¿son dos insectos estos todos iguales? O... No parece, ah, va Son todos iguales, no sé Vale, pues nada, entonces ya con eso me vale Vale, vamos a ver qué hay por aquí Voy vivo ¡Matadlo! Vale, bueno, es fácil de matarlos, al menos 50 veces... Venga, va A ver Por ahí arriba hay camino Por aquí también se... Oh, no, tío Esta gente no ¿Dónde están los slimes estos robóticos? A ver, podemos ir por donde están los slimes O podemos ir por aquí arriba Y intentar evitar que nos pille el bicho este con la rata O este tío también, claro Hay que leer ese panel, ¿no? Este debe de ser el superordenador ¡Qué bien! ¡Aún funciona! Si buscamos información sobre las distorsiones temporales Quizás... Tenemos con el portal Bueno, había que venir aquí por esto ¡Lo tengo! ¡Al este de aquí! Venga A ver, chicos Sabía yo que... Que iba a tener que ir ahí arriba a la derecha Porque es bastante lejos, eh ¡La cúpula de Prometeo! Pues veré que ya está allí Está lejos, eh Eh... Marle... Dice... Estupendo, Luca Uy, se me va la voz, eh Parece que esta máquina adquiere la respuesta a todo ¿Qué pasaría si pulso este botón? Ya lo va a cagar, ¿verdad? Ya la lío El año 1999 Archivos del día de la voz Bueno, la voz es el boss final, ¿vale? Es el malo malo del juego Bueno, aquí vais a ver el fin del mundo, ¿no? Por esto Ahí está la voz Ese es el boss final del juego, eh Si lo matamos, vemos un final Hay 15 finales en este juego, ¿vale? Nosotros vamos a ver el último, ¿no? No me pienso meter en los otros, paso Con uno me vale ¿Qué? ¿Qué era eso? Vamos ¿No será el cataclismo que destruyó el mundo? ¿Entonces estamos en el futuro? No, no puede ser ¡No me lo creo! Así... Ok, así se ha quedado ahí Así no puede cambiar, acabar el mundo Está llorando, ¿no? Qué chungo, ¿eh? ¡Crono! Tengo una idea Cambiemos el futuro Como hizo Crono cuando me salvó ¿No? ¿No? ¿Luca? ¿Crono? Bueno, no hay más remedio Sí, ¿por qué no? Pero, por suerte, los portales nos permiten viajar en el tiempo ¿Qué opinas, Crono? Muy bien, adelante A tope Muy bien Decididos ¡Crono! ¡Luca! ¡En marcha! La primera es la primera Volvamos a nuestra época e intentemos encontrar información sobre la voz De camino a la cúpula de Prometeo Bueno, podemos ir a la cúpula de Prometeo Ese señor Amargado De la vida ¡Uy! Vale, sí, ya sé que tengo que ir a la mierda No quería hacer esto Bueno, tenemos que ir a la derecha, ¿vale? En nuestros siguientes contenidos Si no recuerdo mal En uno de estos edificios tiene que estar el robot, tío El personaje que se viene con nosotros Si no recuerdo mal Es un personaje que te lo puedes saltar sin querer Y no se te une, ¿eh? Es un personaje... Que está, digamos, oculto Toma criticazo, chavalote Pa' tu casa Opción A ver, queremos ir aquí arriba, pero... Pa' la rata Tenemos que ir por ahí, es que no sé ¿Qué hay ahí? Nada, ¿no? Aparte de la rata no hay nada No puede ser ¡Oh! No me jodas Chicos Se ha buggeado esto Jajaja Aquí no... Claro Con ese ordenador de ahí Ponemos este suelo Para poder llegar aquí El problema es que no puedo salir de aquí Se ha buggeado, tío ¡Noooo! ¡Noooo! Se ha buggeado, tío ¡Jajaja! 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 Bueno, pues nada Pues hay que... ¿Hay que qué? Hay que salirse, ¿no? Joder, en serio Se ha buggeado, chicos Se ha buggeado, tío ¡Jajaja! Bueno, voy a dejarlo aquí Voy a salirme yo del juego ahora Voy a hacer todo esto otra vez Porque voy a tener que hacerlo otra vez Y lo dejaré aquí, chicos Y mañana seguiremos, ¿vale? Porque si no... ¡Uy, hay que buggearse, tío! ¡Qué putada! ¡Jajaja! 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 ¡Ay, Dios! En fin Pues vamos a dejarlo aquí, ya digo Y mañana pues seguiremos, chicos Como siempre os está gustando Pues apoyad la serie con buen like Que es mayor saber que os mola Por tanto, subo con más ganas Así que graba desde el chicanazo Se despede este capítulo 4, ¿no? No se recuerdo mal De Chrono Tiger Y como si os ha gustado Puedes compartir y suscribiros al siguiente capítulo Para continuar con la caña ¡Hasta el próximo! ¡Adiós, chicos!